Ven, vamos de nuevo a compartir con alegría esta Navidad. Mira, allá en el cielo está la estrella que brilló aquella noche en Belén. Hay que cantar y celebrar la Navidad y donde estés, no importa ya, para todos ha nacido el niño rey. Navidad blanca o, Navidad de color, a la firra gota no, debes abrir tu corazón. Navidad pura, Navidad pura, a su chica pi, más a puca pi, su lugar hasta en mi. Ven, tomemos un momento para hablar, los regalos pueden esperar, esperar. Mira, hay algo más hermoso en realidad, que contagia a toda la ciudad. Hay que cantar y celebrar la Navidad y donde estés, no importa ya, para todos ha nacido el niño rey. Navidad blanca o, Navidad de color, a la firra gota no, debes abrir tu corazón. Navidad pura, Navidad pura, a su chica pi, más a puca pi, su lugar hasta en mi. Navidad blanca o, Navidad de color, es estrella de bere, ilumina el niño también. Es hora que los niños dejen de trabajar, es hora de vivir en paz y en armonía Tengo la esperanza de vivir en alegría, extendiendo mi bandera sin fronteras Somos libres porque hay tantas barreras, no queremos era irracional Queremos igualdad, libre y grosidad, que recorre el mundo normal Discriminación, ya no queremos niñas víctimas de explotación Víctimas de explotación, ya no queremos niñas víctimas de explotación Esa estrella de Belén, ir unido al niño también